¡Hola! Estamos aquí con los conductores oficiales y representantes de la WONDERLAND. A ver, ¿quién tenemos por aquí? Soy Maurice, alias Sheik. Y... Yo soy Susi. Y nos van a contar un poquito sobre cómo surge la idea del WONDERLAND y sobre todo el festival japonés, que es el tema de este año. Ok, hace aproximadamente, ya 100 años en la cuarta edición, 4 años aproximadamente, se dio la primera WONDERLAND. Yo tuve la oportunidad de ser el primer invitado oficial de WONDERLAND. Entonces, primero que nada fue por Rosy Rico, que es la organizadora de la Reina Roja. Y pues, a mí me invitó el staff. Y ellos no tenían mucha idea de cómo era una convención, básicamente, más que Rosy. Ya que ella había sido una convención de Mérida, un Tsunami Mérida hace muchos años. Y, pues, se quería hacer como un regalo para estas fechas por su cumpleaños. Entonces, ahora sí que la WONDERLAND surgió como un cumpleaños. Una celebración para Rosy y dar esta idea o imagen plasmada de lo que era una convención, lo que ella pasó y disfrutó para acá en Cozumel. Entonces, fue así, un bonito regalo. Sí, y aparte me encanta porque como está pequeño Cozumel, se presta como que para poner todos estos adornos, todo muy tematizado, se ve genial. Cosa que no vemos mucho en otros convenciones. Aparte, independientemente de eso, no tanto las convenciones, sino creo que para Cozumel, siendo un buen espacio para la juventud. Ya que no hay muchas cosas, yo soy de Cozumel, Quintana Roo, pero yo resido en Mérida, Yucatán. Cuando me invitaron a la WONDERLAND me pareció un proyecto precioso porque realmente cosas como el cosme y el dibujo son actitudes artísticas. Y que mejor manera de desarrollarlas en un nuevo ambiente, juvenil, padre, donde, y familiar de cierta manera es familiar. Y pues que nada, es un mejor espacio que hay, es uno de los mejores espacios que hay y la gente convive. Si en una isla tan chica, es fácil que la gente se integre. Sí, así es. Y ahora que dices que de la integración y actividades, cuéntanos, ¿qué actividades podemos encontrar aquí en el WONDERLAND? Bueno, aquí tenemos muchísimas actividades. Creo que lo que más ha representado a la WONDERLAND es que ha tratado de diversificarse. Tenemos juegos para los gamers, desde Halo hasta los clásicos como Mario Kart y Smash. Tenemos Dragon Kart Games como Magic y también Yu-Gi-Oh!, concursos de dibujo, de cosplay, que esperamos que haya bastantes cosplayers este año. Y también tenemos entretenimiento en vivo. Justamente ahora está tocando una banda invitada. Y cada año tratamos de traer a nuevos artistas de doblaje, nuevos cosplayers. Este año nos honra Mario Castañeda, que en breve va a estar con nosotros. ¡Ay, genial! Y ahora que tocas el tema de los cosplayers y tú con toda tu trayectoria de cosplayers, díganos 5 puntos importantes que los cosplayers deben cubrir. Como para que sepamos el camino a seguir a ser un buen cosplayer. Bueno, básicamente, primero que nada, yo digo que siempre cuando te integras al cosplay, tienes que saber por qué estás haciendo cosplay y qué es cosplayer. O qué es cosplay más que nada, porque no puedes hacer algo sin saber qué es. Entonces, ahora sí, ya sabiendo qué es cosplay, tendrías que enfocarte en dos cosas. Uno, lo vas a hacer para participar a un concurso, o lo vas a hacer por ti mismo o para tus amigos. O incluso las dos cosas. Si sabes que es para tus amigos, no hay tanto prejuicio. Al sentido de que está mal hecho o algo por el estilo, lo fallaste y piensas madre. Pero si es para un concurso, tienes que saber que hay bases estipuladas. Ya hay normas, ya hay cosas que se checan y califican. Entonces, yo, por ejemplo, siempre fui de mente abierta. Pero mi enfoque siempre fue estas dos. Divertirme y hacer cosplay lo mejor posible. Porque, digo, eso sí no es una inversión, ¿no? Finalmente es para uno mismo. Pero es bueno aprovecharlo y subir a tarima. Porque de esa forma desarrollas muchas habilidades. No solamente la confianza en sí mismo, sino que la gente ve tu trabajo. Y puedes desarrollar actitudes artísticas como la danza, el teatro. Se incorporan bastante bien. Yo estudié en el Centro de Educación Artística Bellas Artes. Entonces, desde pequeño siempre me gustaba el teatro y demás. Y era una forma bastante chida el cosplay. Porque pensía lo que era artes visuales, danza y teatro. Entonces, como digo, es una multidisciplina. Y, de verdad, para seguir progresando y decir que eres un cosplayer bueno o decente. La chiste es que seas lo más constante posible. Que aproveches siempre la oportunidad cuando puedes hacerlo. Y que siempre des un buen ejemplo. No que seas un ejemplo así grande de seguir. Todos tenemos con la que nos quise, ¿no? Pero, exactamente. Pero ser los mejores seres humanos posibles para todas las personas. Y para que se motiven. Porque si tú nos das el ejemplo como una hermandad. Al final el cosplayers es una hermandad. Los cosplayers somos una hermandad. Entonces, ¿qué mejor forma de hacer que la gente se integra? Si nosotros damos ese mensaje positivo a los demás chavos. Entonces, creo que esas son las cosas principales. Y superarse cada día. Superarse con diferentes técnicas. Y buscar la mejor forma posible. Sí, así es. Tocas un tema muy importante. Que desarrollas muchas, este, como que las danzas, actitudes artísticas. Así es. Pero, sobre todo, ¿qué hay atrás del cosplayer? Por ejemplo, ¿tú a dónde te dedicas? Mira, yo soy estudiante. Soy diseño de modas. Pero, he trabajado como, junto con la asistente, como una cosmaker que es diseñadora de modas. Que es Mayra Navarro para la esquís. Es una tienda oficialmente cosmaker. Ella trabaja a nivel para nacional e internacional. Porque hace encargos desde para Alemania, Japón. Pero su... Ahora sí que es nacional más que nada para gente como el DF. Para exposiciones grandes como la TNT, la Mole, entre otros. Entonces, yo de vez en cuando la ayudo. Y se puede decir que ahorita mi dedicación es la conducción en cosplay. Ya que no solamente condujo, no hago conducción en Wonderland nada más. Sino en otros eventos alrededor de la península y del país. Ay, bueno. Y ahora, ¿tú a qué te dedicas, Susi? Bueno, yo ahorita estoy trabajando como asistente de administración. Cuando no estoy disfrazada, no estoy cosplayada. Estudié lengua inglesa. Es una carrera de humanidades. Pero, a mí me gustó algo que dijo ahorita mi compañero. Yo no puedo hablar mucho de cosplayers. Porque realmente, yo no hago mis trajes. Yo los mando a hacer. Y lo hago porque me gusta. Porque es divertido. Ahorita, según vengo de Link. Pero es un Link personalizado japonés. Yo la estoy induciendo al mal. Me está induciendo al mal. No es una copia exacta del personaje. Es tematizado. Pero quisiera que más personas lo hicieran. Por diversión y también por competencia. Pero sana. Porque llega el momento en el que los egos chocan. Y, pues, no creo que sea correcto. Todos tienen talento. Todos tienen muchas ganas de seguir haciendo cosas nuevas. Y creo que deben hacerlo a pesar de todo. Y no importa lo que te dediques. Siempre. De día puede ser un policía. Y de noche puede ser pingüín. Puede ser Kenshin. Entonces, creo que estos eventos traen a todo tipo de personas. A todo tipo de gente que trabaja normal en todo el resto del año. Pero yo quiero invitar a las personas a que vengan con nosotros. Que cada año con año se está realizando esto con mucho amor para todos. Se hace cada vez con más ganas, más empeño. Y también que nos den recomendaciones. Que nos digan en qué podemos mejorar. Y que vengan con cosplay. Aunque sea con una capita o algo. Pero que vengan. Sí. El Wonderland siempre está abierto pues para nuevas ideas. Si tienen alguna idea y la quieren compartir. Ahí está la página del Wonderland. Y como dicen. Ya lo escuchamos de Maurice. Que tiene una larga trayectoria en el cosplay. Y de Susy. Que ahí va. Ahí va. No importa si lo haces tú. O si te lo hacen. La cosa es divertirse. Y encontrar el camino que tú quieres seguir. Si quieres ser profesional. O si lo quieres hacer. Pues para divertirte. Entonces aquí los esperamos en el cosplay. Hoy. Los siguientes años. Esperamos que sigan. Y nos vemos después. Adiós. Adiós.